Y nos parece importante, te mencionaba, poner en valor esto que no solamente hablamos de problemáticas vinculadas a un delito, como puede ser las violencias digitales, el grooming o las ciberestafas, sino que estamos hablando de una interpelación a todas las conductas humanas en nuestra relación, nuestro vínculo con las tecnologías. Promover una cultura sana del uso de las tecnologías nos va a permitir socializarnos de mejor manera y ese es un desafío que tenemos que estar dispuestos como sociedad y como individuos a encararlos. Y por eso nos parece importante que Sebastián en esta ocasión nos acompañe y pueda trasladar todo su conocimiento. El libro intentamos resumir el difícil desafío de criar entre pantallas. Es un libro exclusivamente para adultos donde ponemos el foco en dar herramientas lo más prácticas posibles dentro de una problemática compleja que es la crianza, pero de ordenar las ideas, porque también es muy caótico y no es lo mismo si tu hijo tiene dos o tenés una hija de seis o un hijo de catorce. Entonces, primero ordenar, después dar información y después dar herramientas. Nos propusimos un libro de simple lectura y que surge, o sea, llego al libro después de 12, casi 13 años, de dar charlas en colegios, de hablar con familia, de participar en lo que fue la sanción de la ley de grooming en Argentina. Entonces fue un proceso también en donde casi que decantó en el libro. Casi que me animo a decir que fue bastante natural. Y nada, de hecho la génesis es que una amiga psicóloga me comenta que estaba con una madre cuya hija adolescente estaba con un tema de adicción a las redes sociales y me pidió algún consejo de un libro, eso fue hace unos años. Y realmente prácticamente no había nada, ahora hay algunos materiales en esta línea y me pareció que valía la pena generar un material de esta longitud también, no muy extenso, con una prosa sencilla. Viste, mucha gente me manda fotos de lo yo en la plaza, en la playa o algo así. Para mí es el objetivo cumplido, porque es una problemática muy compleja que si lo vas a abordar desde un lugar muy académico la gente se asusta. A los 13, 14 va a tener que tener celular, redes sociales y si querés que compartís la contaseña te están ganeando porque tiene otra cuenta. A los 10 es otro cantar y a los 7 es otro cantar. Y a los 3 es recomendable prácticamente que no use tecnología. Entonces hay un concepto clave que es empezar temprano y hacer una construcción progresiva para poco a poco ir dándole más acceso de a poquito un dispositivo personal que debería arribar más cerca de la adolescencia que otra cosa. y también más empoderamiento, más información, más capacidad de tomar decisiones.